Auricular ideal para teenagers, gente joven, muy buen diseño, buena calidad de sonido, ideal para iPad o cualquier equipo de sonido digital. Ahí pueden ver las características, el cable de un metro y medio, mini plug y es compatible perfectamente con toda la línea de iPhone. Y luego característico, viene en varios colores, fíjense este, este es común turquesa, metalizado, viene en dorado, rojizo, también en negro y un par de colores más. Es algo económico, pero es un muy buen producto, si lo quieren aprovechar, disponemos de algunos modelos de estos en stock.